La visión de transformación y modernidad que hemos implementado en el departamento aeroportuario, en la actual gestión que encabeza Víctor Pichardo, ha llegado hasta los servicios protocolares que ofrecemos en el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez. Hemos cambiado la cara de nuestra sede en esta terminal aeroportuaria, y es que ya contamos con una nueva recepción para garantizar eficiencia y calidad en los servicios que ofrecemos. La misión protocolar en el Aeropuerto José Francisco Peña Gómez abarca la asistencia para entrada y salida del país para todos aquellos mandatarios, funcionarios y delegaciones diplomáticas establecidos debidamente en la política para el uso de salones protocolares de los aeropuertos internacionales. Este ha sido el resultado. Una recepción sencilla, pero moderna, equipada justo a lo necesario y adecuada al entorno. Es la primera etapa de las readecuaciones que estamos realizando en el Aeropuerto Las Américas. Y muy pronto, también estaremos impregnando estas renovaciones en nuestros salones de espera, tanto el de embajadores como el gubernamental. Definitivamente, esto es cambio. Departamento Aeroportuario.